La socialitella empresaria estadounidense Kim Kardashian sigue conquistando corazones. A sus 41 años de edad sorprende al parecer una jovencita de veinte y tantos, desatando todo tipo de comentarios al respecto. Una reciente publicación de Kim a través de Instagram ha logrado robarse la atención de todos, ya que luce su belleza juvenil como ninguna otra famosa, recibiendo los mejores comentarios de sus seguidores, amigos y familiares, logrando más de 5 millones de me gustas. Las fotografías de la Kardashian más querida del clan evidencian lo bien que ha logrado conservarse con el paso de los años, a sus 41 años no podría lucir mejor y todos se lo hacen saber. Kim modeló un atuendo plateado que combinó a la perfección con su nueva cadena de oro blanco con diamantes y toques de un tono rosa. Entre los comentarios de dicha publicación se destacó que Kim Kardashian está en su mejor momento, pues luce muy joven para su edad, además, es una mujer libre y felizmente en una relación, logrando cada vez más éxitos en su vida. Luego de la fotografía, todas las miradas volvieron a centrarse en Kim, integrante del famoso clan Kardashian-Jenner, esto debido a su aparición en la fiesta de Vanity Fair después de los premios Oscars, en donde lució un atuendo muy singular. Muy al estilo Kim Kardashian, la famosa empresaria vistió un vestido azul cielo ceñido con una cola larga, lentes oscuros y unas botas negras, siguiendo el formato de marcar muy bien su figura para hacerla todo un ícono reconocido de la moda. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.